Jordi Cule Si hay un personaje que se ha convertido en un icono del equipo es Jordi Cule Es el alter ego en forma y estilo del Cule o típico seguidor del Barça para el que la victoria lo es todo Es un dibujo animado diseñado por Oscar Nebreda, creador de la revista El Jueves que fue utilizado por TV3 en las retransmisiones de los partidos del Barça en 1990 En aquel momento la idea de la cadena catalana era crear un personaje del Real Club Deportivo Español Real Madrid e incluso el de un árbitro, pero finalmente quien se llevó la palma fue Jordi Jordi Cule Su primera aparición en TV3 se produjo el 8 de septiembre de 1990 Se disputaba un partido entre el Sevilla y el Real Madrid Hugo Sánchez falló un penalti y Jordi Cule, feliz, saltó al campo a celebrarlo En aquel momento a los de la tele se les ocurrió poner al Jordi Cule Entonces salió el Jordi Cule y se fue Y entonces se montó un follón El muñeco Cule pasó la barrera catalana y se hizo conocido en toda España por la polémica Mientras el Real Madrid, furioso, arremetió contra TV3 y presentó una queja formal TV3 se disculpó mientras jugadores del Real Madrid como Gordillo calificaron la acción como una payasada El Barça ganó aquella liga ya denominada Jordi Cule se alarmaba por las lesiones Ironizaba sobre las decisiones arbitrales Se enfadaba con los goles en contra Y celebraba como todos Los del Barça Y por si a alguien le quedaban dudas Sacaba la tabla de clasificación Un personaje en su máxima expresión Que disfrutó como todos los culés De las cuatro ligas de Cruyff Jordi Cule quedó suprimido de las pantallas de TV3 a finales de los años 90 Pero dejó una huella imborrable Hasta le dedicaron una peña Ahora ha nascut en aquest poble de la selva, la sellera de Ter La peña Jordi Cule Muchos culés todavía hoy día piden su regreso ¡Ingeles al escenario que ha marcado Romario!